Le gritan, tú no puedes hacer nada porque eres inmigrante y los pueden deportar a México. Por más de dos años, Marisela Fuerte Villa ha sido acosada por sus compañeros de la preparatoria Wilmer Hutchins. Sin embargo, hace solo una semana, la joven fue golpeada por un compañero con una tabla de madera. Yo pensé que al venir por acá iba a mejorar mi vida, pero yo fui peor para mí estar aquí, porque aquí en este país acabaron con mi vida. Y yo pensé que iba a ser para mejor, pero no. Y nada más tengo a mi hermana. La joven está un mes de graduarse de la preparatoria, pero teme regresar. Por cua razón, el miércoles, miembros de la comunidad la acompañaron a la preparatoria. Hoy vamos a entrar con Marisela, todos que están aquí, vamos a entrar y exigir cambios sistémicos dentro del distrito escolar para proteger a niños inmigrantes, no solamente aquí en Wilmer Hutchins, pero en Cabell, en Walnut Hill, en Thomas Jefferson, en Molina, en cualquier escuela de este distrito, queremos un protocolo que garantiza que van a proteger a nuestros niños inmigrantes. El distrito escolar de Dallas dijo a través de un comunicado, la administración de la escuela está enterada del caso y están tomando las acciones necesarias, además de brindarle apoyo de consejería al estudiante. Si no es por sacar esto a la luz pública, esto continúa, continúa en contra de Marisela, mañana va a ser otro niño y va a continuar y continuar. Estoy seguro, garantizado, que este no es el único caso de bullying en contra de niños hispanos y en particular en contra de niños inmigrantes. Ha habido más racismo con nosotros, nos han hecho más bullying, ha habido más bullying y más miedo con este presidente. La familia de Marisela Fuerte Villa está arrecadando fondos a través de la página GoFundMe por los gastos médicos debido a la lesión que ella sufrió. Desde Dallas, Lourdes Vázquez para Mundo Hispánico. La familia de Marisela Fuerte